Se ha dicho que Khloe Kardashian no asiste a los Midgala porque le han prohibido su entrada y ella habló al respecto. Hello, speakers, ¿cómo van? De todo se ha dicho debido a la ausencia de Khloe en las alfombras de la moda más importante de todas, que es el Midgala incluso, que la integrante de la familia tiene prohibida la entrada y ella decidió que ya era suficiente de tantos rumores. El clan Kardashian siempre va a todos lados juntas, pues es considerada una de las familias más importantes del mundo del entretenimiento y, cómo no, si su show de televisión es uno de los ratings más altos y por eso mismo son las primeras invitadas. La primera invitación que obtuvo la familia fue la de Kim Kardashian en el 2013 cuando estaba esperando su primer bebé en North. En el año siguiente, quien la acompañó fue Kendall Jenner, quien estuvo presente al lado de Kim los dos primeros años. Pues en el 2016 fue agregada a la lista Kylie Jenner, quien con su cabello corto y su vestido plateado sorprendió a todos y el conteo de las hermanas quedó ahí. Pues hasta la fecha solo han pisado las alfombras las tres, aparte de su madre, por supuesto. Sabemos que los invitados al Midgala siempre han sido las celebridades más importantes del momento, por eso se nos hace raro que ni Corny ni Khloe hayan estado en algún momento. Nunca han hablado del tema abiertamente y mucho menos ella, sin embargo sus seguidores y fans no han podido dejar pasar el momento que tuvo la integrante de la familia para responder a algunos comentarios que le hicieron a través de Twitter. Entre ellos, una fan le escribió lo siguiente, Chloe, ahora que estás en línea cuéntanos que los rumores del Midgala son ciertos porque quemaré los huesos de los dinosaurios. Por favor, aclara, gracias. Refiriéndose a la supuesta prohibición que tiene Chloe en el evento, aunque ella no ahondó en sus argumentos, aclaró y dijo que tal rumor no era cierto. Entonces, ¿de qué se trata la ausencia de ella y su hermana mayor? Según varios medios locales, todo se trata por el supuesto bajo perfil que tiene Chloe. Es decir, para Anna Wintour, Chloe no es lo suficientemente famosa para poder pisar su mítica alfombra. Ante dicha afirmación, Corny, quien sí había sido invitada en esta ocasión, decidió no ir en forma de apoyo a su hermana y suponemos que un poco también de protesta. A pesar de que sus organizadores han prescindido de su presencia, ella parece no guardar rencor al respecto. Pues en el 2019, ella les manifestó a sus hermanas lo espectaculares que se veían luciendo sus trajes. Pues recordemos que este año fue el más recordado para el mil gala. Ante la inconformidad de muchos respecto a lo que dijeron los organizadores del evento, ninguno se ha pronunciado al respecto. Así que habrá que esperar el próximo año para ver si por fin deciden invitar a Chloe, que bien merecido lo tiene. Y así mismo también podremos ver a Corny. Así que ustedes, speakers, déjenme saber qué piensan sobre la ausencia de Chloe y lo que dijo Anna Wintour sobre la falta de reconocimiento. Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Chau! 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 Chau!